Y me canta cuando canta, no se preocupe, no se queda faltando, pero yo sé que a mí me canta, Señor. Amén. Aleluya. Y me canta cuando canta, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Y me canta cuando canta, no se preocupe. Y me canta cuando canta, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Y me canta cuando canta, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Y me canta cuando canta, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Y me canta cuando canta, no se preocupe, no se preocupe. Y me canta cuando canta, no se preocupe, no se preocupe. Y me canta cuando canta, no se preocupe, no se preocupe. ¡A la pared! ¡A la pared a mi Señor! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared a mi Señor! ¡A la pared! ¡A la pared a mi Señor! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video